Mollet del Vallés es una ciudad compacta situada a 20 kilómetros de Barcelona, con más de 51.000 habitantes y una situación estratégica como núcleo de comunicaciones. Desde hace años, Mollet participa activamente en proyectos relacionados con el medio ambiente y la energía a nivel autonómico, estatal e internacional. En 2009, en colaboración con la Diputación de Barcelona, se aprueba el Plan de Acción Local para la Energía Sostenible, con el objetivo de reducir un 20% las emisiones de CO2 para el año 2020. En 2012 se crea la Oficina de Gestión Energética y Sostenibilidad para planificar e implementar las actuaciones municipales en sostenibilidad, ahorro y eficiencia energética. La unificación de la gestión y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas redujo los costes. Este ahorro permitió implementar un plan de inversiones detallado y la introducción de sistemas tecnológicos avanzados de telegestión, regulación y monitorización energética. Gracias a este programa, los resultados han evolucionado muy positivamente estos últimos 10 años. Cada año se producen más de 100.000 kilovatios hora de energía eléctrica fotovoltaica, que equivale al consumo medio de 35 familias. Alguna instalación singular se ha reconvertido a autoconsumo y se han incorporado nuevas instalaciones de biomasa para climatizar edificios municipales. También apuesta por la sensibilización de la ciudadanía a través de los niños, con el proyecto 50-50, cuyo objetivo es el ahorro energético y conseguir que el 50% del dinero ahorrado retorne a las escuelas y el 50% restante se economice en la factura energética de la ciudad. Fruto de esta línea de trabajo, en el año 2015, la ciudad de Mollet del Vallés obtuvo el reconocimiento de la Comisión Europea con el premio European Greenleaf, por su compromiso con el medioambiente y el desarrollo sostenible. Mollet del Vallés, en el año 2015, tuvo el reconocimiento de ser capital europea del medioambiente y ese reconocimiento es fruto de la voluntad decidida de nuestra ciudad y de su gobierno de trabajar por el medioambiente, la sostenibilidad, para el futuro de nuestros ciudadanos. La inversión que hoy hagamos será para tener una ciudad más sostenible en años venideros. Mollet del Vallés mira hacia el futuro con el objetivo de seguir mejorando para conseguir una ciudad donde sus habitantes convivan en armonía con el medioambiente y participen en la construcción de una ciudad más sostenible y resiliente.